¡Gracias! Todos los días hay un espectáculo diferente, tenemos, bueno, el jueves tenemos un grupo cubano, el jueves está Marcelo Arce, y el que hace para niños, y a la tarde, a la noche está la parte de Por Siempre Beatles, después hay un, el viernes un grupo cubano, que hace música para niños, y después a la noche está una orquesta de tango que se llama Flores Negras, que es una orquesta parisina que de verdad que suena muy bien. Es increíble cómo convoca el teatro en vacaciones a los chicos y a los papás, como el caso de hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, suele estar a sala llena, bueno, acá los chicos son excelentes músicos, estos chicos que están acá, ojitos de agua, y bueno, todos los días es una propuesta diferente, eso es lo bueno que tiene acá el teatro. ¿Esto a lo largo de estos 15 días de vacaciones será así? Sí, los 15 días, todos los días algo diferente. Muy bien, no te voy a preguntar todo, pero bueno, al menos sugerirle a la gente que pase por el teatro a ver y a pedir programas. Sí, acá, bueno, están los programas de los 15 días, y bueno, esta semana tienen para elegir tanto teatro como música, esto que hablaba de Marcelo Arce, que bueno, mañana va a estar haciendo prensa acá en la ciudad, el grupo cubano el viernes, y bueno, el sábado también a la noche Sí, tenemos el encuentro nacional de payadores, y bueno... Para todos los gustos. Para todos los gustos, sí. Música ¡Gracias!